Voy a checar como va a hacer para que se encuentre muy bien, vamos a hacer la parte 65 ¿Dónde te voy a hacer? ¡Vamos, no, no! ¡Vamos, 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 no! ¿Puedes descarrilar? ¿Puedes descarrilarmente del metro? ¿El tuyo también se descarrila? No... el tuyo... ¿Están grabando, verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 6 6 7 8 9 10 11 11 12 12 12 13 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y tú? ¿Descarrilaste? ¡Gracias! ¡Ay! ¡Me hace volar todo! ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! porque es que es un buen movimiento Ah, estás ahí el libro, ¿no? Este es este, este, este y el otro Y el otro Este es el otro Ah, pero es que se acaba el tiempo 3 segundos, se quedaron 3 segundos 3 segundos Pérdense Hernando, ahora yo No sé cuál lado está ¿De Marco? Uh-huh No sé nada No sé nada No sé nada No sé nada Leоль ¿Tú tú ves a mi? Tu ves pais ¿Tú ves a mi? No sé nada No sé nada kun No, no, pero si ya estamos en el agua aquí, ¿no? Es que nos botó el blanco. ¡Suscríbete al canal! 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 en la ciudad de México, en el otro de los principios de México.